Música Hola, me llamo Lucero, soy corresponsal de Napa. Nos encontramos en la ciudad de Cusco. Venimos a conocer la historia de Sastrioma. Acompáñenos. Música La verdad es que el sitio es impresionante, muy bonito. No sé dónde lo escuchamos, lo leímos en la guía antes de preparando el viaje. Música Aquí, como se llaman, las personas vienen con los turistas. Es muy bonito, muy interesante las formas y las cosas que están haciendo. Cientos de personas visitan diariamente este monumento arqueológico, ya que es uno de los más principales de la ciudad de Cusco. Es interesante conocer otra cultura, otra forma de arquitectura. Sastrioma es el lugar donde se festeja el interrime. Fue fundada en el siglo XV por Pachacute. De alguna forma lo hicieron, está claro. La verdad es que es impresionante, no se lo explica a uno. La capacidad de reproducir, de hacer que las piedras encajen. Los tamaños de las piedras son maravillosos. Sobre Sacsayhuaman hay mucha gente que trabaja. Tenemos la oportunidad de hablar con un guía que nos contará la historia. La palabra Sacsayhuaman significa quechua, que significa satisfecho, lleno, saciado. Ihuaman es el nombre de los cóndores en la época de los incas. Por lo tanto, Sacsayhuaman significaría ave llena, ave satisfecha, o cóndor lleno, o cóndor satisfecho. La gente es estupenda. Muy bien. Cusco y Perú, muy bien. Con esto culminamos el programa y nos despedimos de Sacsayhuaman. Son los hijos de los corresponsales de Cusco. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!